Vale, os voy a enseñar a cazar un tiburón con una moto de estas a cuartos. Es bastante fácil. Lo que tenéis que hacer es intentar no poneros en un sitio muy profundo, porque si os ponéis en un sitio muy profundo y no sois lo suficientemente rápidos, el tiburón se os va a ir al quinto pino y vais a tener que bucear bastante para quitarme la piel. Pero bueno, si sois rápidos no os va a pasar esto. Vale, a ver si aparece algún tiburón por aquí. A ver, a ver, vamos a tirarnos al agua. A ver, vale, ahí vemos uno. A ver si conseguo subir, bien. Bien, pues la cosa es así. Mira, venía directo hacia nosotros, eh. El simpático de él. La cosa es que damos así una leche. Ahora, nos tiramos. Vamos a por él rápidamente. Creo que hemos dejado la moto muy lejos. Y me parece que nos va a atacar otro tiburón. Mientras hacemos esto. Pero no pasa nada. No pasa gran cosa. Porque de momento, más o menos, pues tenemos vida. Vale, ¿dónde leches he dejado yo la moto? Vale, está allí. No, no está allí. No es esa. Vale, está aquí. Y ya está. Es tan fácil como esto. No. No.